Hola a todos, aquí otro video y nos encontramos en Minecraft de Xbox 360 En esta ocasión pues vamos bienvenida a la serie de inventos con la redstone Y pues vamos a empezar con uno bastante sencillo que casi no ocupa redstone Pero bueno, ahorita verás Lo de lo que trata el día de hoy el invento es un activador con un flechazo como van a ver Si yo le doy a ese bloque que está allí de piedra, se va a encender esa lámpara Como vieron, ahí está Es bastante sencillo y ahorita vamos a ver el tutorial Y cabe decir que la lámpara no se va a apagar hasta que quitemos la flecha Bueno, en esta ocasión no es lámpara, pero puede ser puertas, pistones y todo demás Bueno, ya vamos con el tutorial Para este tutorial pues vamos a ocupar un bloque del que nosotros queramos En esta ocasión pues yo voy a elegir nieve Y vamos a poner dos bloques como ven así Y vamos a quitar el de abajo Después seguido, en este vamos a poner un plato de presión Eh... Habíamos dicho, este... pienso que... Creo que funciona con platos de presión de madera No sé si funcione con platos de presión de... Piedra, creo que no, eh A ver Pero pueden intentarlo, pero creo que no Es plato de presión de madera Después ponemos... Eh... formamos un cubo de losa de piedra Y ponemos uno encima más y quitamos el cubo que formó Así quedándonos un estilo así Después en la losa que pusimos Vamos a colocar un barco de esta forma Así como este en la misma Es importante que este barco no lo muevan mucho Porque puede que se estropee el invento y ya no funcione Así que pues así tiene que quedar Si pueden, pues no lo toquen Ok, para que tenga mejor funcionamiento Ahora, eh... Pues ya simplemente lo que quedaría es poner redstone aquí en esta de abajo La redstone va aquí abajo Y pues que más Pues quiero decirles que pues está todo hecho Simplemente esta redstone la vamos a conectar con lo que queramos que active Por ejemplo, yo voy a traer la redstone acá Un poquito por acá Y vamos a poner, por ejemplo, al azar una puerta, yo creo Para que vean una puerta de hierro A ver, una puerta de hierro Una puertita de hierro, eh... Me la voy a poner aquí Listo Esta puerta de hierro, como ven, la voy a activar Dándole un flechazo a ese... A ese bloque ¿Vieron? Se activa Porque activa esa redstone Y la... El circuito no se va a desactivar hasta que yo la quite La quito y... Como ven, se desactiva Pues esto sería el... Todo, este sería el primer invento de redstone Y bueno, esto nos estaríamos despidiendo del primer video de redstone Este mapa será de pura redstone Y bueno, empezamos con tutoriales un poco menos complicados Pero ya conforme vayan los videos Vamos a ir subiendo el nivel de dificultad de los... De los... Tutoriales, ¿ok? Este redstone puede decirse que es como básica Porque casi ni ocupa redstone Simplemente es como un glitch que usamos aquí Y ponemos redstone Así que puede formarse como... Un glitch Puede ser también llamado Y... Bueno, pues eso es todo No olviden suscribirse, comentar Eh... Darle like al video Y pues... Nada Apoyarme para hacer más videos Y nos vemos hasta el otro tutorial Adiós